Toda empresa constructora de fraccionamientos o unidades habitacionales en Aguascalientes está obligada a cumplir con los requisitos de servicios públicos dentro de su proyecto de construcción, so pena de ser clausurada la obra. Están expensas ahorita de que el desarrollador lo siga pagando o si el desarrollador corre y se va, pues deja de pagarlos. El 20% restante son aquellos desarrollos que ya están muy añejos y que el mismo desarrollador ya desapareció, ya se fue de Aguascalientes, estamos en plato con ellos y demás. Ahí hay que buscarle una solución jurídica para decir, bueno, ya tienen X años viviendo en ese desarrollo. Esta indicación es base principal para que los inquilinos y habitantes no tengan problemas con la utilización de servicios de agua, drenaje, pavimentación, alumbrado y receptores de basura. Si los constructores cumplen con este ordenamiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la municipalización sería más rápida, aunque ha habido algunos casos donde no han cumplido con esas condiciones y se han seguido un proceso jurídico de demanda para cumplir con este compromiso ante la dependencia. Desde ese tipo, pero lo importante aquí es, bueno, al fin no cuenta con la Nación ese desarrollo que cuenta con los servicios principales. Por ese motivo decenas de fraccionamientos siguen en espera de recibir el reconocimiento del gobierno municipal como una parte oficial con derecho a servicios públicos. Y hasta el momento ha habido pocos casos de demandas que solo retrasan el proceso de regularización. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.